Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy Alex Krudix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno pues aquí estamos Pero esta vez voy a hablar De SPOILERS Cuidadito, si no he avisado suficiente Os aviso Voy a hablar de los temas De la puta película pero detallados Así que por favor Si no queréis Spoilearos Por favor os suplico Que no veáis este video Avisados estáis De acuerdo La película Ya espero que hayáis visto mi video anterior En el que bueno voy diciendo cositas Vamos a hablar De la trama La trama va sobre El ejército de Red Raibon Durante muchísimos años Ha estado escondido Vale Y organizándose de nuevo Necesitan un nuevo científico genio De acuerdo Un nuevo científico genio Que les ayude en su misión De acabar con sus enemigos O sea se Goku, Vegeta Gohan, Piccolo Todos los protagonistas Pues necesitan a un genio Que les hagan Unos nuevos androides La primera parte de la película Me gustó como guiño Que empezaran a decir como la cronología De acuerdo Empezaran a enseñar la cronología De los genios malvados Que han tenido Evidentemente Mencionan al Dr. Gero Vale Sale el androide 21 Cuidadito El androide 21 sale mencionada Cosa que a mi me ha gustado bastante Porque son Fueron compañeros Vale El androide 21 Y el Dr. Gero Fueron compañeros Entonces se ocurrió Que el Dr. Gero Evidentemente Pues Murió Pero guardó Su conciencia En un ordenador Y su propio ordenador Creó A los androides Bueno A todos los androides Ya esto ya lo sabéis Creó al Dr. Gero Que es el número 19 No El número 20 Perdón Era el número 20 Y el número 19 Vale Después ya salieron El número 17 El número 18 Que mataron al Dr. Gero De acuerdo Hay en un punto de la cronología En el que aparecen dos figuras En interrogación O sea Dos Esto puede que Sea el futuro El futuro de Bueno El tema del Red Raibon Hay dos Científicos Que no aparecen O sea Que aparecen Con interrogaciones Y eso yo creo Que es Que bueno Que en un futuro A ver El Red Raibon No va a desaparecer Pero esos dos Pueden ser El futuro Vale De Esa compañía Pero bueno Luego descubrieron Que hay un Bueno digamos Un genio Un niño genio Que es un científico Que se llama Dr. Ero No Ero no Como era Que se llamaba Dr. Ero Vale Es un niño Pequeño Que es un maldito Genio Y ahora mismo Estaba atrapado En la cárcel Hasta cierto punto Yo entiendo Vale Entonces no El motivo Pues no lo sé Me imagino que la liaría Parda Recordad que yo Lo he visto en japonés Entonces yo entiendo Cosas Pero no Pero es que se tiran Hablando un buen rato Vale De acuerdo Pues hacen un Rememoral Diciendo Que tienen Bueno Recordando Toda la trayectoria El cel Que fue destruido Por Gohan Y también es un objetivo Para el Red Raibon Contactan Vale Sale de la cárcel El doctor Edo Y contactan Con él Vale Le Le hablan Le Le intentan Convencer De que Trabajen Para ellos Para crear Nuevos Androides Y él pone Una condición Él pone Una condición A él le gustan Mucho los superhéroes Vale Los superhéroes clásicos Japoneses Que Entonces dice Bueno Hago Unos Unos androides Pero con la condición De que sean Superhéroes O sea No que sean Unos Unos androides Malvados Y tal Aunque la compañía Es malvada Que lo Lo menciona Dice Pues era un punto Que no No estaba de acuerdo Para trabajar con ellos Porque él Dice Joder Pues me gustan Los superhéroes Y tal Y vosotros sois Villanos O sea Vosotros en la historia No habéis hecho más que hallarla Sois unos villanos Bueno Le empiezan a Bueno A decir Bueno Te daremos esto Te daremos lo otro Y al final Lo convencen Y este Crea A los androides Gamma 1 Y Gamma 2 Vale No son malos Vale O sea Esto ya os lo adelanto No son unos villanos Que son los malos De la película También se olía Eso a distancia Vale Sin spoilers Ni nada Anteriores No eran los villanos Eso estaba clarísimo Pues no No son malos Son superhéroes Luego aparece Piccolo Bueno Pues Una vez más Haciendo de niñera Como siempre La familia de Gohan Pidiéndole favores Le tienen menos respeto Que Que nada Mientras Gohan Trabaja Que por cierto Que por cierto Yo no No sé si lo habían mencionado antes Pero Aunque yo sabía que estudiaba Y todo eso Yo no sabía que era un biólogo Yo no sabía que Gohan Se dedica a la biología En concreto En ese momento Estaba investigando Sobre insectos Vale Yo no lo sabía Yo no lo sabía No sé si vosotros Si que lo sabíais O lo mencioné en algún momento Y Y pasa Se desapercibido Desapercibido Gracias cerebro Eh Pero bueno Pues es Por decirlo así Es biólogo Y Y nada Pues está estudiando Y todo eso Me ocurre Vale Entonces Piccolo Es atacado Por Gamma 2 Porque Piccolo Es un objetivo Y después de una pelea Un tanto humillante Para Piccolo Eh Gamma 2 Cree que lo ha derrotado Y se vuelve A la base De Red Raibon Piccolo Le sigue Y descubre Todo el tinglado Que tienen metido Que tenían Estaban Totalmente Escondidos Con una barrera Invisible Piccolo se infiltra Haciéndose pasar Por uno de los soldados Y ahí descubre Una gran verdad El auténtico villano De la película Es Ni nada más Ni nada menos Que Cell Y dices Y me lo esperaba Es Si piensas en Red Raibon Y piensas que han vuelto Pues piensas en Célula Pero no es El Célula de siempre Célula Está muerto O sea Célula está en el infierno Entonces ¿Qué pasa? Pues ellos evidentemente Tenían datos guardados Lógico Tenían todos los datos Guardados del Doctor Gero ¿Vale? Y dirás Pero claro Pero si destruyeron Todo el ordenador Y destruyeron El La base secreta A ver Yo os voy a decir una cosa Si yo ya soy maniático De por sí Que si Tengo algo importante Hago cientos y cientos De copias Imagínate si soy Un científico malvado Con un proyecto De un androide definitivo ¿Tú crees que lo voy a guardar Solo en un ordenador Aunque esté escondido? Lo voy a guardar en 800 Si hace falta Entonces Ahí viene la explicación Todos los datos recopilados Por el Doctor Gero Los tienen Y elaboran Hacen un nuevo Cell Que se va a llamar Cell Max Y yo bueno Dije Bueno 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 De momento Es Cell A mucha gente le gusta Cell De momento no voy a decir nada Continúa Este vuelve Informa a todos Y les dice Joder Vale Tienen un nuevo Cell Estamos bastante jodidos No estamos preparados Porque tratan de contactar Con Goku y Vegeta Pero estos están entrenando Con Broly Cosa que me encanta En el planeta Bueno Planeta En Donde Están Whis y Bills En ese planeta Por decirlo de una manera Están ahí entrenando A su bola Ellos no se enteran de nada Bulma Intenta contactarles Con el comunicador de Whis Pero Están suficiente O sea Están Eh Ocupados Comiendo Como gordos Y Y no hacen Ni puto caso Así que Piccolo Se prepara Y dice Eh Vale Recuerdo que Les desbloquearon A En Dragon Ball Z Tanto a Gohan Como a Krillin Les desbloquearon Todo el potencial Y como Piccolo No tiene tiempo Para entrenar Vale Pues Dice Joder Necesito Hacerlo A lo rápido Y le pide ayuda Dende Dende Dice Vale Vamos a Vamos a Volver a invocar Las bolas de dragón Porque Supuestamente Las han debido De De utilizar Hace poco Y ya sabéis Que hay como Un año De espera Entre Que Utilices Las bolas Las bolas de dragón Y las puedes utilizar Otra vez El utiliza La maqueta Que tiene De Shenlong Y Vuelve A A revivir Digamos Las Dragon Balls Las van a buscar Pide el deseo A Piccolo Pide el deseo A Shenlong De Que desbloquee Todo su potencial Vale Y ahí Adquiere Una nueva Forma Que Creo que mucha gente La ha llamado Como Ultimate Piccolo Vale Que Que diferencia Tiene Pues que Su Su Piel Se vuelve Un poco Más clara Vale Se vuelve Un poco Más clara Más verde Claro De lo que es Y dices Bueno Lógico Me parece bien Consiguen Contactar Con Eso Vuelve Otra vez Con el Red Raibon Y estos Secuestran A Pan Bueno Piccolo De hecho Se hace Haciéndose pasar Por uno Y con un compañero Secuestran A Pan Para Para captar La atención De Gohan Y que vaya Donde ellos Y pues Se le aparta Se cabrea Muchísimo Evidentemente Se cabrea Mucho Va Directamente Donde Red Raibon Y aquí ya Empiezan las hostias Empiezan las hostias Se empieza a pelear Con Gamma 1 Y Gamma 2 Empieza como un Super Saiyan Va adquiriendo Más poder Más poder Hasta que vuelve a convertirse En Ultimate Gohan ¿Vale? Una Una Transformación Súper guapa Se pega Ahí Gamma 1 Y Gamma 2 Ahí pum 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 Con él Súper guay Pero empiezas a ver Cositas como Que Ponen en O sea Hay en un momento Que Piccolo Hace como que Pone en peligro A Pan Disfrazado De un soldado Para hacer cabrear A Gohan Y ves las relaciones De Gamma 1 Y Gamma 2 Y es como Aunque se están peleando Y que son de Red Raibon Y dice No, no lo hagas O sea que Es una niña O sea es como No son malos Ahí empiezas a ver Que no son No son Como los otros androides ¿Vale? Bueno Empiezan ahí A A pelearse No consiguen Ganar A Gamma 1 O sea No consiguen ganar Gamma 1 y Gamma 2 Mientras están peleando Piccolo Creo que no me estoy Si me he dejado algo En algún momento Yo lo siento Pero creo que Lo estoy resumiendo todo Muy bien Piccolo Desbloquea Una nueva transformación Que no es La de Ultimate Piccolo Es Es increíble A ver Si Si encuentro las imágenes Os las iré poniendo por aquí ¿Vale? Para que lo Para que lo veáis Es una forma Que aumenta La corpulencia De Piccolo De hecho Se le pone como La mandíbula más Más Como fuerte La piel Se le vuelve Enrojecida Y los brazos Los brazos Se le ponen como rojos ¿Vale? Y el Ya no es verde Es como Naranja Enrojecido Las antenas Se le ponen Hacia arriba ¿Vale? Con muchísimos Fanarts Y bueno Pues Súper guapo O sea Yo cuando lo vi Dije Dios Está guapísimo O sea Me gustó mucho Es una transformación Que yo no me esperaba Para nada Y dije Dios Mola mucho Quiero este personaje En el Dragon Ball Legends Muy guay Muy potente Y nada Pues Después de Después de pelearse Hablan En Gamma 1 y Gamma 2 Serán cuenta De que no son malos Y como Bueno Digamos que El El jefe De la empresa De Red Raibon Ve Que no Van a ganar Apresuradamente Va a liberar A Cell Max Para matarlos A todos El Dr. Edo Le sigue Porque Porque se ha dado cuenta De que no Que El Dr. Edo Tampoco es malo ¿Vale? El Dr. Edo No es malo Y va hacia donde ellos O sea Va hacia donde él A intentar Evitar que Bueno Pues Liberen A el nuevo Cell No lo consiguen Cell Lo libera Y bueno Primer cambio Que no me gustó Cell aparece Como la segunda forma La que Bueno La que parece Un poco tontito Porque parece Un poco tontito No está En su forma Final Cosa que me hubiese Gustado Es gigantesco Es gigantesco Y para que haya Una diferencia Que no sea Lo mismo Pues Digamos Que es rojo ¿Vale? O sea Es un Cell rojo La gente decía Que pongan a Golden Cell Pues no Vamos a poner a Red Cell Ala Ahí está Ahí está No me disgustó Que esto Fuese en rojo Pero fue Ahí yo Es cuando empecé Cuando empezaron a liberar A Cell Max Y todo eso Y le vi Y todo eso Y ya empecé Para mí Decayó un poco la película Porque dije No Tío No Está fuera de control No tiene No tiene ningún tipo De raciocinio O sea Es un Bichardo gigantesco Que hace Y empieza a agarrar de hostias A todos los lados Se juntan Bueno Está Android de 18 Está Goten Y Trunks De Bueno De adolescentes Se fusionan Mal Perfecto También está Krilin Pero bueno A nadie le importa Krilin Pues se Empiezan a pelear Todos ahí Con él Una típica lucha Contra un personaje Gigantesco Parece que no van a ganar Piccolo Estando transformado En su forma No sé cómo llamarla Pero bueno En su forma Tocha Se vuelve gigante También Eso ya lo podía hacer En Dragon Ball En Dragon Ball Z Cuando se peleó Contra Goku En el torneo del poder Se transformó O sea Se volvió gigante Eso ya lo podía hacer Pero no lo suele hacer Para esto Era perfecto Es un Bicho gigante Se vuelve al gigante Y se empieza a dar ahí Pa, 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 pa Antes le da Una Una semilla Senzu A Gohan Porque está Jodidísimo Después de tanta pelea Y vuelve a tener La fuerza de siempre Y en un momento Eh En el que Bueno Zen le pega una paliza De muerte A Piccolo Volvemos a tener Un momento Uno de los grandes Momentos de Gohan Que es Que es lo que más me gustó De la película Realmente Y es que Cuando él piensa Que está muerto Piccolo Y le da Un ataque de rabia Semejante Al Cuando se transforma Super Saiyan 2 Y adquiere Una nueva transformación No tiene nombre La gente Lo llama O Gohan Blanco O Gohan Místico Vale La transformación Es muy distinta A todo lo que hemos visto Eh El pelo Se le pone Gris Blanco Los ojos Se le vuelven Rojos Y le Y le rodea Un aura Eh Como Morada Entre comillas Y los rayos Que le suelen aparecer A los personajes De estos Con De color rojo Vale El pelo Se le pone Enorme Y le sale un mechón Pero un mechón Que parece una cabeza O sea Eh Me gusta Y no me gusta O sea Yo soy sincero Me impactó un montón Me pareció brutal Pero Es una transformación Que me gusta Y no me gusta Porque se han pasado 20 pueblos Poniéndole un pelo Parece que Parece que es Una cabeza minúscula Con un pelo gigantesco Pero encima Claro me dirás Oh claro Pero en Super Saiyan 3 El pelo Se le iba para atrás Ya coño Pero Es que se le va para atrás Le envuelve Digamos Al personaje Este pelo Es como un Super Saiyan 2 Vale Para que O sea Mientras estaré hablando Creo que estaré poniendo Unas imágenes Para que lo Para que lo veáis Pero El pelo Se le vuelve Como un Super Saiyan 2 Pero muy exagerado Muy largo Y un mechón Un mechón Que pedazo de mechón Y bueno Pues Impactante Y lo que más me gustó De la película Fue El golpe final El golpe final No es un Kamehameha No es un Kamehameha Eso es lo que más me gustó Que es lo típico Fue un A ver si lo digo bien Mankankosampo Creo que lo he dicho bien Vale O sea Dicho Tal Es el El ataque de energía De Piccolo Que suele hacer así Se le empieza a concentrar Energía Y lanza Pues Creo que Creo que se llama Rayo de Az Especial Traducido Aunque En castellano Ahora mismo se dice Mankankosampo Vale Ya Nadie dice Rayo de Az Especial Y acaba con Con Cell Vale Y todo bien Ja ja Jijijiji Ya tenemos unas nuevas transformaciones Y todo termina bien Y bueno El Doctor Edo Se une Se une A A A la corporación Cápsula de Bulma Porque es un puto genio Porque dijeron Vale chico No eres malo Tal Vas a Trabaja con Bulma Y haz cosas para Para el mundo Tal No se que Muy bien 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 Y para terminar Escena post créditos Hay una escena post créditos Que mientras está pasando todo eso Recordad que Goku y Vegetta Se estaban pegando No os lo vais a creer No os lo vais a creer Pero Vegetta Gana A Goku Increíble Increíble Después de tanto tiempo Goku O sea Goku Pierde ante Vegetta Se rinde Están los dos exhaustos Están ahí en plan Y Goku no puede más Se tira al suelo Y dice Me rindo Has ganado Y Vegetta Lo he conseguido Y fue un momentazo Fue una tontería Pero fue un momentazo Yo creo que eso es todo De la película La he La he desmigado bien Y como dije Anteriormente Yo la di Entre un 6 y medio Y un 7 Es una película buena No es excelente Porque me parece Una mierda O sea Lo siento eh Una mierda Lo que han hecho con Célula Literalmente Estamos viendo Una película Que es Biobroli 2.0 Si hubiesen hecho bien a Célula Y yo lo que me estaba esperando De la película De la película Lo que me estaba esperando Era Que Célula De alguna manera Se transformase Y volviese a ser Un poquito La forma final Que es la chula Y tal Con un poquito de cerebro Y no un bicho descontrolado Haciendo No No Lo siento Pero no 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 Lo siento Para mi eso es lo que ha cagado la película Y Gamma 1 y Gamma 2 Están totalmente desaprovechados Vale Gamma 1 y Gamma 2 Están totalmente desaprovechados Que si Que no son los malos Que se unen a ellos Se pelean contra Célula Y tienen Un momento épico Pero es que Lo siento como que No han hecho nada Es que no han hecho nada Han tenido un par de momentos Tal Se han pegado Y esas cosas Un par de veces Lo siento Me esperaba más de ellos Me esperaba más de ellos Bueno yo al principio me imaginaba Que se iban a fusionar Gamma 1 y Gamma 2 O que iba a haber un androide Distinto En este caso Célula Y yo que se los iba a absorber Se iba a volver Super poderoso A mi me ha faltado eso Me ha faltado Un power up De verdad Un power up Que salga Y ya está No 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 Me ha faltado un Un reto de verdad Para todos La transformación de Gohan Me gusta y no me gusta O sea Me gusta de aspecto y tal Pero Hay un plano Hay un plano que tiene Que está así Que el pelo Es que el pelo Le llega hasta Vamos Hasta Albacete No No tiene ni puñetero sentido La transformación de Piccolo Me encanta De esa no tengo pegas De Gohan me gusta y no me gusta O sea La quiero volver a ver Pero Es que Es que le han hecho un pelo Al menos de lado De lado Que es que Es que le llega por Por aquí El pelo No se le cae O sea La gravedad La gravedad No funciona con ese pelo Y nada Yo creo que con esto Ha quedado bastante claro Es una película buena No es excelente La animación Me puto Encanta O sea Me puto Encanta Me parece Una maravilla Un logro Un logro Que hayan podido hacer Eh Esa película Con eso Con ese Con ese CGI Con esos efectos especiales Me parece Una obra maestra Y nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós